vamos con la segunda parte vea usted jale la sillita y siéntese mire usted qué importante es esto de usar el diagrama mire usted usted que está empezando en la rama de la mecánica vea usted ponga atención ponga coco si usted tiene ese problema mire aquí de gratis le estoy dando yo el diagnóstico mire vea usted sin necesidad de pedirle pisto billullo papelada vea usted la computadora no está indicando que tenemos problema en el camsha position sensor vea usted y donde tenemos ubicado esa va a ser ustedes van a ver ese montón de rueditas y mire pues déjeme explicarle que el camsha position sensor lo vamos a tener ubicado en esta parte de acá mire aquí dice mire camsha position sensor banco 1 lo vamos a tener del lado del pasajero aquí está mire y el camsha position 2 que se le va a recomendar al cliente reemplazarlo lo tenemos del lado del chofer vea usted qué importante es usar lo que es el diagrama 2 40 3 5 4 8 8 9 7 50 10 gareth avenue base 1 2 40 3 5 4 8 8 9 7 mire qué fácil se trabaja así señores qué chulada qué hermosura base 2 2 40 kite 2 40 g 30 g Gracias.